Tienes vida aquí, creo, espérate. Sí, tienes aquí vida. Es alucinante. Ande. Aquí. Ande. Ande. La madre que te parió. A que voy te la quito. Ande. Es que iba a ir a quitártela. Iba a ir a quitártela, te lo juro. Pues a tomar por culo. Libere al señor antes de que muera por mis granadas. Iba a ir a quitártela. Que porción fuerte, tío. Qué divertido, tío. ¿Qué lo hacemos otra vez? Es que se sale fuera. ¿Por qué? ¿XQ? Habló con él, ¿no? Sí. Vale. Vale, creo que ya es tanto. Para que pueda darle lo suyo en otra ocasión. Por mucho que me pueda pedirlo, Luki conoce esta zona mejor que nadie. ¿Podrías pedirle ayuda antes de que me lo carguen? Vale, me das un... Un segundo. Ahora van a salir las guadañas que te digo que son muy asquerosas. Vale, lo voy a la siguiente, ¿ok? Ok. Ah, tío. Aquí están. Hijas de puta. Del puto asco que dais. En serio. Es que sois tan asquerosas. ¿Y el puto vídeo que hacéis? Ah, y encima me habéis matado. En serio. ¿Dónde estáis? Hijas de puta. Cabronas. ¿Qué hacéis? Ya está. ¿Alguien lleva la cuenta? Ojo. ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Qué te ha hecho? ¿Qué? Oh, 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 oh. Aquí hay un coche aquí. Dale. Voy. Es que estoy con los putos bichos. Mira que te lo dije. ¡Ah, que huele! ¡Qué! ¡Ayúdame! No, no hace falta. A ver si mato al... Vale, ya está. Luego si mato al del coche. Y el sonido de... Chirriante ahí. ¡Cóllate! ¡Qué asco! ¡Uy! Perdón, te pego un puñetazo. No, tranquilo, tranquilo. Es simple. ¡Ah, quítamelo, quítamelo, quítamelo! Coge esta vida. ¡Tú, tú, tú! ¡Qué asco! Yo no quiero ver más de eso, ¿eh? Pues, pues, pues vas a ver más. Coge esta vida, por favor. Voy. Ah, coño. Creía que había coge. ¡Trol! ¡Curazao! Sí, perdona. Es que estaba subiendo a ver el área. Ese hacia... Claro, joder. ¿Cómo te señalo, tío? ¿Hacia dónde estoy mirando, tío? Para allá. Disparando, ¿no? Sí, gracias. Sí, pero... La bala apenas se ve. O sea, quiero decir... No sé. Bueno, da igual. Pues haces esto. Por allí. ¿Qué has hecho? ¿Tiraron una granada o...? ¿Eh? ¿Tiraron una granada? Ah, vale. Ya, pero no es plan de gastar. Ah. ¡Dale, headlight eléctrica! ¡Me quita el escudo! Si es que soy gilipollas. ¡Mira qué te he dicho, tío! No es el plan de gastar, tío. ¡Oh, oh! ¿Y yo antes qué, eh? Yo antes qué... Sí, ha sido igual, solo que yo antes. Sabía lo que me enfrentaba. Me ha llegado un retraso grande. 21 por 7, una escopeta. ¿Te interesa? ¿Te la pela? Por el culo se te mete, a ver. Pues ahora ya no te la doy, por payaso. 57, 57 por... ¡Que te calles! ¡Anda, pero si esto se ha convertido en Rocket League! ¡Gracias! Ya está. Sí, ya está. Ya está jodido el coche, chaval. O sea, recúperate, por favor, coche. Cúrate. Joder, el chamo es más humo que la furgoneta de un hippie, tío. No pensaba que ibas a decirle un gitano, miuribuana. No, no, no. ¿Qué hay que hacer con esto? Reventarlo. Ah, vale. Estoy mareando de tanto girar la cámara. ¿Quieres dejar de dar putas vueltas, por favor? Uy, no me miras las. Yo las voy a atropellar, yo lo siento, pero ya está. Yo voy a dejar que mi torre talga al trabajo. Cogido, he abierto la puerta y al tomar por culo. Ahí va otro. Es como tener otro soldado. ¡Qué saltan, tío! ¡Qué puto asco me dan! ¡Muérete! ¡Muérete tú también! ¡Muérete tú también! ¡Joder, a Paul! ¡Muérete! Es que salta. ¡Mírala, mírala cómo grita! Entra, anda. ¡Muérete! 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 ¡Cerrado! ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¡No, no, no! A ver, fuera, fuera, fuera. ¡Muérete! 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 ¡Soy muy cabrón! ¡Ya está, baby! ¡Lo sé! Hostia, ¿dónde están? ¡Ah, han salido fuera! ¡Te quieren a ti, tío! ¡Es que, es que dais un puto asco, tío! ¡En serio! ¡O sea, putas! ¡En serio! ¡O sea, uff! ¡Ah, que esta abuela, además! ¡Bueno, pues bien! ¿Puedes con ella? ¡Te ayudo! Bueno, vale. ¡No, ya está, ya está! ¡Yo desde el coche te espero aquí fuera! ¡Vale! ¡Que hijo de puta! ¡Que hijo de puta dice! Espera, que es que hay guadañas suicidas, tío! ¡Que van a por ti y se inmolan! ¡Ya está el puto tanque de combustible este! ¡A darles lo suyo! ¡Oye, pues estoy farmeando como un hijo de puta, tío! ¡Con la torreta, lo tonto, eh! ¿Debo ir matando a las que están por aquí? ¿Qué es lo que te iba a decir? ¿Si puedes ir matando a las que están fuera? ¡Sí! 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 Un mal rollo que lo flipas, tío! Se va a ver, puto hazlo... ¿Dónde estás? Ah, bueno... Estoy yendo a por el coche... ¡A la venga! ¡Que vaya bien, eh! Que no... ...que es broma... ¡Que gracias! Ay, que me enfado Vale Pues mi intención era derribar el barril ese explosivo que estaba a lado tuya, así como buen compañero y tal De nada Vale, yo conozco a este melen loco, me ha estado robando los corredores para dárselos a esos tarados Oye, dale un saludo de parte de Scooter, y con eso me refiero a que te lo cargues, ¿vale? Yo cuando hay y tal, pues reduzco un poco para que lo puedas escuchar y tal Bueno, pues aquí está ya el boss, no, ¿qué haces? Súbete, desgraciado Vamos en coche, es que es una pelea de coches Vale Lo primero es ir matando a los La pregunta, ¿por qué? Yo ya no disparo misiles Porque el coche que creaste, le dijiste que no tuviera bazooka, que tuviera metralleta Así que, pues No tiene bazooka, no tiene metralleta, no te ha hecho caso Hay que ir matando a estos mierdas, tío Joder, 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 joder Joder, joder Entramos ya Vamos, pues adelante A ver Puto, testarante Madmel, evidentemente, es el tío más tocho y grande That's what you want to have to have to do Que todavía no ha salido, pero quiero decir, para que lo reconozcas Pues es el más grande y con pinta de peligroso Para que, ¿este eres tú? Oye Disculpa, deje de violarme salvajemente. A ver... Dos fuera... Estoy dando vueltas, no veo nada aquí. Vale, ahí está más, más, más... ¡Sí! ¡No escaparás al mercenario! Por el humo de la explosión no veo dónde está después, si es como... ¿A dónde disparo ahora? ¡Mierda! Oigo... No creas que yo voy a aguantar mucho, ¿eh? Porque está a punto de petarme el cot... ¡Dios! Vale, estoy en ello, estoy en ello, voy... Vale, tengo que aguantar hasta que llegues por lo menos. Vale... ¡Voy, voy, 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 voy! No, no, o sea, has aparecido. Quiero decir, la vida ya se la mantiene ahí. ¿Sabes? No, no, no vuelve a empezar. Estoy con el rifle francotirador disparando a ver si... Vale... ¡GENIAL! ¡Venle loco apalmado! ¡Bendita sea su despreciable alma! ¡Hola, compi! No, ahora no, estoy muerto. No, perdón. Pero bueno, da igual. Pero tú, ¿dónde estás? ¡Ah! ¡Corre, corre, recójeme! ¡Recójeme, recójeme! ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿El lag? ¡Joder, el puto lag! Vale, vale, ya estoy. ¡No! Vale, ya estoy. ¡Chaval por culo! ¡A la mierda! ¿Tú sabes la vida en la que estabamos? Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. ¿Coger el marcado? Vale. El coche es la mierda, chaval. ¡La muerte de Mele loco ha sido confirmada! ¡Es un gran momento para todos los Claptraps! Por favor, espere mientras le concedo acceso a New Haven. ¿Voy para allá? Sí. Estoy transmitiendo para informarte de que he tomado una decisión que no va a gustarte. Como administradora de New Haven, soy responsable del bienestar de sus ciudadanos. Y en cumplimiento de este deber, de momento debo mantener cerrada la carretera a Santuario. La tribu de Baron Flint y ese infernal armatoste suyo están en The Salt, y no quiero que maten a ningún ciudadano al pasar por allí. Scooter me ha pedido que le diga que necesita que le haga... ... un baño. ¡Voy a hablar con él! No le digости a otro lugar. Es que no la he entendido y necesito los subtítulos. Se los han hecho todos mismo. La cámara solo puede abrirse una vez, una vez, cada dos siglos. Hola, hay nuevas misiones disponibles en el panel de Recompensa del Inmaiven. La verdad es que si, pero lo que quiero decirte es que no hagas caso al primero que viene en el panel de Recompensa del Inmaiven. Las completamos en el panel de Recompensa del Inmaiven. Voy a activarlas y vamos a completar esto y lo dejamos ya aquí. Estoy volviendo para completar la misión. Regenerar todo cosas. ¿Por qué me tiras una granada? No sé, ya puestos a ponerme cosas. Ay, ya está. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ha sido inmejorable. Ha sido maravilloso. Ha sido mágico. Es que le lanzó una granada. La intervención estelar. Es que le lanzó una granada y él se ha agachado por la granada y ha empezado a hacer ese sonido como comida, ¿sabes? En plan... Ese sonido. Y ahí es cuando tú estás a las manos y has dicho... WTF, ¿qué está pasando aquí? ¡Oh! Que a mí no me sale. ¿Cómo lo hiciste, Paul? No, ha sido mágico. No, repite. No, esto es como el cometa Halley. Pasa cuando pasa y mira, si estás pues bien, si no... Si no, pues habrá una próxima vez, sin previo aviso. ¡Ah!